Los Ángeles Azules 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 El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia De México para Colombia Les presentamos a Los Ángeles Azules Con su amigo de siempre Concho Samuño Ay, 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 ay De la jubió de la You Did ofestina A la cumbia de la cumbia-me... La F ingles Azules Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo le canto al viento y el viento me responde. Yo le canto al viento y el viento me responde. Uh, 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 uh. Y esto es sabor con guiampa. ¡Wip-poo! ¡Eh! 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 ¡Vaya, vaya! Los pueblos que tienen guerra ya quieren la paz entera La gente que está en los pueblos no sabe si vivirá La gente que está en los pueblos no sabe si vivirá Los niños que están en ella ya no tienen que comer Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer Los pueblos que se hacen ricos ya no saben ni qué hacer Esto va dedicado para todos los pueblos Para que la sigan gozando Los niños que están en ella ya no tienen que comer Los niños que están en ella y esto sí que es sabor cumbia Los pueblos que están en ella ya no saben ni qué hacer Los niños que están en ella ya no saben ni qué hacer Miren Miren ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Eh! En mi tierra linda suena este llanto que canta el mexicano Como el colombiano Eh, toco esta cumbia con el acordeón Al ritmo de este llanto con mucho sabor Eh, en mi tierra linda suena este llanto Que canta el mexicano como el colombiano Sabor Guayaba Eh, eh Música 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 Y ya lo dije Es con los ángeles azules Música 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 Y eso es para que gocen Florecita Blanca y el señor Almagrante Ay, ay, ay Música 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 Tú eres como las estrellas Música 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 ¡Ricura y sabrosura! 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 ¡Rio! ¡Ricura y sabrosura! ¡Cumbia mexicana! ¡Ricura y sabrosura! 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 Música 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 Mira y siente lo que te digo, piensa que nunca te de querer. Música 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 Que al fin ya tengo otros besos Divórciate, divorciate Que ya jamás te quede Mira y siente lo que te digo Piensa que nunca te he de querer Batalla de tanto mal y sufrimiento Que no puedo soportar Perdona este malentendimiento Será mejor todo olvidar Divórciate, divorciate Que al fin ya tengo otros besos Divórciate, divorciate Ámpele, ámpele Ámpele Música 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 Tengo un inmenso deseo de estar contigo Música 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 Cuando me encuentro solo y desesperado Quisiera tenerte cerca y poderte ver Quiero decirte todo lo que yo siento Para que tú comprendas tu calle en mí Desde México, la nueva catedral de la pandemia De nueva cuenta, presentamos A Poncho Samudio Amables amigos, gracias por ese apoyo que brindan A los príncipes de la cumbia en México Los Ángeles Azul Voy por el mundo Voy bailando Cantando la cumbia Cantando la cumbia Esta es mi cumbia y se baila con sabor Salta y brinca y muévete otra vez Este pasivo es rico y sabroso Venga mi negra y hágase para acá Esta cumbia es rica para gozar Música Música Vengo de mi tierra Vengo diseñando Música La cumbia La cumbia Mexicana La cumbia Mexicana Esta es mi cumbia y se baila con sabor Salta y brinca y muévete otra vez Este pasivo es rico y sabroso Música 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 Y el sonido Música 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 Sonido Lluvia Música 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 Sonido Música 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 Tú que por mí nos has llevado, perdona si hemos fallado Y que te bendiga Dios Tú que viste como crecimos, nos forjaste un buen destino con lo que pudiste dar Ya que nos distinguiste a nadie, nos quisiste y nos diste a todos por igual Por tu amor y tu desvelo mil gracias, y que te bendiga Dios Por tu amor y tu desvelo mil gracias, y que te bendiga Dios Música Ahí, cuando más seguro estaba vida mía Ahí, cuando más seguro estaba yo de ti Ni siquiera me dijiste que te ibas, ni siquiera me esperaste Yo creí que merecía un adiós Porque estrellita de mi vida, porque estrellita de mi amor Tú te fuiste de mi vida, y me dejas mi dolor Porque estrellita de mi vida, porque estrellita de mi amor Tú te fuiste de mi vida, y me dejas mi dolor Música 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 Ay, cuando más seguro estaba vida mía Ahí, cuando más seguro estaba yo de ti Ni siquiera me dijiste que te ibas, ni siquiera me esperaste Yo creí que merecía un adiós Porque estrellita de mi vida, porque estrellita de mi amor Yo te conocí, me enamoré y me ilusioné Porque me engañaste en mi vida Cuando me mirabas a los ojos yo también Yo creí que tú me amabas Yo te conocí, me enamoré y me ilusioné Porque me engañaste en mi vida Cuando me mirabas a los ojos yo también Yo creí que tú me amabas Música Y si ya no lloro Es porque ya no tengo lágrimas con que llorar Música Ay, de mi corazón que andas sufriendo por tu ausencia Ay, de mi corazón que andas sufriendo por tu ausencia Música Con mucho amor Te dieron riqueza, tuviste traición Ahora comprendes tu error Quieres volver tu corazón En busca de mi cariño Te dieron riqueza, tuviste traición Ahora comprendes tu error Quieres volver tu corazón En busca de mi cariño Música Ay, de mi corazón que andas sufriendo por tu ausencia Ay, de mi corazón que andas sufriendo por tu ausencia Música 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 Música